Vuelve 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 Allá hay una pieza Y ha invitado Perdóname Hablame a las mujeres En el cielo de tus labios Hablame el mismo son Siempre crecen tus señales, me dan miedo las noches, me quiero revelar, me conozco de siempre y ya se ha firmado. Ahora sí estamos en Madrid. Bien, te cambio por tu ausencia en los lavados, me cuido menos, debería dejarlo, como tú me dejaste, puedes quedarte con la playa y los abrazos. Te lo llevaste todo, yo hago barcos, te miro a la ventana y puede ser que vuelvas otra vez. Y hagamos Navidad y te roce la piel, una estrella fuga, ayer te pude ver, creo que es más feliz, me río por recordar. Una puesta de sol en Galicia, el flamenco y tu ropa en el coche, la cadera sudando sin prisa, otra estrella fugada en la noche. Vuelve, cuídate, nos debemos la vida, vuelve pronto y se fue con las flores. Vuelve que hay un niño en cada playa, en cada raya que lleva tu nombre y no se esconde ni se apaga este dolor. Vuelve y traete el cuerpo que enseñabas cuando me jurabas días, me decías, mira, es el futuro de los dos. Vuelve con el sol de la luna llena. Necesario, esta noche quiero comenzar a presentar a amigos que me acompañan, con todos ustedes, en un mismo vuelve, mismo tono, mi amigo Beret. Muchas gracias, Beret. Buenas noches, Madrid. Buenas noches, Madrid. Y aunque sea el mismo camino, solo vuelve, solo quiero que lo intentes, no me digas que ahora necesitas suerte. De verdad que necesitas que recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente. Si nunca te duele, no te hará feliz, duele más tenerte que dejarte ir. Prefiero un lo siento antes que no sentir, no compensa siempre quedarse y huir. De nada me espero, imagina de mí. Me dijeron, me dijeron, me aportó y fui a por ti. ¿Hasta qué momento si se aprende y hasta qué momento se perderá el tiempo solo por seguir? Dicen que lo bueno tarde, yo llevo esperando tanto tiempo que lo bueno no quiere seguir. Dicen que hay palabras apropiadas, igual que existen personas que no lo saben y son así. Llamamos consejos a cualquier cosa hasta que me di cuenta que hasta quien te quiere te puede mentir. Ya que todo el mundo te aconseja suficiente para que echas lo que quieren pero no feliz. Vuelve a decirme lo bueno de siempre que me quieres pero no puedes tenerme. Hecho lo imposible por hacerme fuerte y aunque sea el mismo camino solo vuelve, 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 vuelve. Vuelve, 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 vuel Te estoy confundiendo entre la noche Te estoy confundiendo entre la noche Volver Gracias